Coméntenos un poco sobre cómo se ha armado este protocolo para mantener, obviamente, todos los resguardos contra el coronavirus. Bueno, en primer lugar, buenos días para todos. La idea que se ha estado trabajando durante tiempo antes de las votaciones, si bien nosotros en la facultad contamos con un túnel de ingreso donde se mide la temperatura, ¿bien?, de la persona que ingresa. En cuanto a las elecciones, tenemos delimitado donde el votante ingresa por este lado y accede a la cartelería para saber en qué ubicación le toca votar, ya sea docente, no docente o alumno o egresado. Ahí, como ven, mis compañeros de servicios generales ya están vestidos como corresponde y como lo establece el protocolo y hace la... ahí, bueno, ahí lo están viendo, hacen la distribución de dónde tienen que votar. Bueno, al personal se le está entregando este kit que consta de una máscara, barbijo y guantes para los fiscales y presidente de mesa. O sea que es importante, entonces, que la gente entre por este túnel para respetar y para resguardar todos los movimientos. El ingreso, para docentes y no docentes, es por Ignacio de la Rosa. Para los alumnos, están ingresando por calle Meglioli, donde tenemos otro ingreso y donde se encuentra un guardia de seguridad y un compañero de nosotros donde hace el tema de la medición de la temperatura y la sanitización con alcohol en gel. ¿Y los efectivos también tienen que pasar por el túnel? No, por aquel lado, sí. Bien, acá mi compañero les va a seguir comentando. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, ante todo. Sí, posterior a identificar el lugar, ¿no es cierto?, donde tiene que realizarse la votación cada uno de los interesados, se traslada por el pasillo central, ¿no es cierto?, y tiene la distribución de las aulas. Lo primero que encontramos es el sector de egresados, ¿no es cierto?, que está dispuesto con seis aulas, ¿no es cierto?, que tiene una para mayores de 60 años y las otras son para menores de 60 años, las otras cinco. Las aulas son 10 para los mayores, 11, 16, 17, 20 y 21 para los menores. Eso es en el caso de egresados. Los docentes, en sus distintas modalidades, ¿no es cierto?, tienen dos aulas asignadas, que son la 18, la que nosotros denominamos Cuin Bajo, y el aula 31, que está al lado de Ciencias Jurídicas. Para el personal no docente de la facultad, está dispuesto un aula, ¿no es cierto?, que es el aula 29, que está al lado del Salón de Actos. Después, los alumnos están dispuestos en un edificio totalmente separado, ¿no es cierto?, que es, que decía mi compañera, justamente así es referencia, que tienen ingresos por calle Meglioli, ¿no es cierto?, en un edificio donde tienen 14 mesas, y están dispuestas en tres niveles diferentes. ¿Y esto para evitar que se haga cruce, digamos? Exactamente, nosotros lo que se ha tratado de hacer es mantener un sistema de circulación tal que impida que la gente se amontone en ciertos lugares, ¿no es cierto?, y que el que ingresa no tenga el mismo sentido de salida. Así que la salida es única por calle Central, el portón del medio que da Ignacio de la Rosa, ese es el portón de salida de todos los votantes de la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Y qué pasa si una persona ingresa y tiene temperatura alta en este sentido? Bueno, se activa el protocolo, nosotros al lado del túnel se encuentra como una salita de primeros auxilios, donde inmediatamente la persona se aísla en ese lugar, se llama al 107 para que la provincia actúe como el protocolo de la provincia. En ese caso, sí, tenemos todo ya establecido. Y dentro de las aulas hay un distanciamiento entre fiscales y presidente de mesa de dos metros, donde el presidente de mesa tiene el alcohol en gel, así como así también los fiscales. O sea, y la persona que vota, inmediatamente se le sugiere que salga y se... Bueno, obviamente que ya o vaya a su lugar de trabajo o se retire hacia su casa. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Gracias.